A veces me pregunto Que tan cierto puede ser Que todavía me quieres Me lo han hecho saber También yo no lo niego Siento ganas de volver Probar las cosas de antes Cuando todo era de miel No sé si por capricho O por ganas de, no sé Se antoja algún delito Que nadie pueda ver Pues todavía en mis venas No deja de correr La fuerza de tu sangre Por todo lo de ayer Pero dígame si usted No ha sentido lo que yo Recordar aquel cariño Que la piel no se encendió Pero dígame si usted Me concede la razón Pero dígame si usted No ha escondido algún amor No sé si por capricho O por ganas de, no sé Si antoja algún delito No sé si por capricho Que nadie pueda ver Pero dígame si usted Pero dígame si usted Me concede la razón Pero dígame si usted No ha escondido algún amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!